Seguro que has oído hablar del HHC. El hexahidrocannabinol es un cannabinoide menor presente en las plantas de cannabisativa. Aunque ha despertado interés recientemente por ser anunciado como una alternativa a la marihuana, la investigación científica sobre este compuesto es escasa y aún no se sabe mucho sobre él. Mientras que los cannabinoides más conocidos, como el THC y el CBD, pueden constituir entre el 20 y el 30% del material vegetal, los cannabinoides menores solo están presentes en cantidades inferiores al 1%. El HHC es un fitocannabinoide que producen de forma natural las plantas de marihuana, pero su concentración en las plantas es tan baja que con frecuencia se pasa por alto. Los productores profesionales prefieren sintetizarlo a partir de otros cannabinoides mediante un proceso llamado hidrogenación, en el cual se añaden átomos de hidrógeno a moléculas instauradas con la ayuda de un catalizador. El HHC se puede crear aplicando la hidrogenación al cannabinoide delta 9 THC, el cual es más abundante en las plantas de marihuana. Como el compuesto final procede de un producto natural, se denomina semisintetizado o semisintético. A nivel molecular, el HHC es muy similar al tetrahidrocannabinol, ya que tienen casi la misma composición y en cuanto al aspecto, el HHC también es muy parecido al THC, siendo un material resinoso, de color amarillo brillante y una consistencia sólida y viscosa a temperatura ambiente. No se sabe mucho sobre los efectos del HHC en el cuerpo humano, ya que la investigación científica sobre este compuesto, como comentábamos, es muy escasa. Sus efectos psicoactivos, por sus similitudes estructurales, parecen ser similares a los del THC. Algunos de sus efectos potenciales serían una sensación de subidón similar a la que produce el THC, euforia y percepción alterada, alivio del dolor, estimulación del apetito y aumento del ritmo cardíaco, etc. A algunos consumidores lo describen como una mezcla de los típicos efectos calmantes del CBD y del subidón que provocan las variedades sativas. Como ocurre con otros canabinoides, los efectos pueden variar de una persona a otra y dependen en gran medida de la dosis, la pureza y la constitución mental y física del individuo. Algunos informes sugieren que el HHC puede tener propiedades analgésicas y antitumorales, pero se necesitan más estudios para confirmar estos hallazgos. ¿Por qué es tan popular? Una de las razones es que los efectos de los distintos canabinoides varían según la persona y su sistema endocannabinoide y por eso muchos encuentran los efectos del HHC más agradables o satisfactorios que los del THC o el CBD. Pero sobre todo es popular porque las leyes respecto a este canabinoide son más laxas que las del THC. De hecho, en varios países no es ilegal su comercialización, ya que al ser un producto nuevo y sintético todavía no se ha fiscalizado. Por eso podrás verlo anunciado como subidón legal, pero eso no significa que su consumo no sea perjudicial. Como decimos, falta mucha investigación sobre él y sus posibles consecuencias sobre el organismo. Además, su proceso de síntesis es complejo y es muy peligroso adquirir productos de HHC de fabricantes sin licencia, como son la mayoría. Por lo que debes tener mucho cuidado si decides probar algún producto con este compuesto. Si te ha gustado este vídeo, en el blog de SensiSeeds encontrarás más información sobre el HHC y sobre cultivo y cultura canábica en general. ¡Buenos humos familia! ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!